Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está escuchando aquí su podcast de preferencia al Chile Así Pasó, este es un podcast que se va a dedicar a desentrañar, a contar la historia de México y un y algún que otro tema de historia universal de una manera chusca, de una manera divertida, con humor, con humor, básicamente, este este podcast está dedicado a todas aquellas personas que a lo mejor no les gusta tanto estar leyendo historia, que no les gusta estar pegados a un libro o a un documental, entonces para hacer más amena este aprendizaje, nosotros se lo vamos a contar de una manera más chusca, de una manera divertida, de tal manera de que a lo mejor no lo aprenda, pero por lo menos se divierta Como su servidor, Alberto González, tiene el gusto de estar aquí con sus dos compañeros de licenciatura, con Ángel Paulino, ¿cómo estás Ángel? ¿Qué onda Alberto? Aquí andamos al 100, ya listos Al 100 everybody, aquí encerrados Y también con mi amigo y compañero Yoshitaka López, ¿cómo estás Yoshitaka? Un gusto, todo bien, ya sabes, aquí encerrado por la pandemia, pero sacando las cosas adelante Ya ves, ya ves, aquí todavía por nuestro sexto mes de cuarentena, aquí en nuestro amado país México Y los que faltan Y bueno, este podcast Exacto, y los que faltan Pues bueno, este podcast, como ya está comentando, está dirigido a personas que a lo mejor no les gusta tanto la historia Entonces, ¿les parece si iniciamos? Simón Adelante, adelante Bienvenidos al Chilas y Paso El podcast donde cada semana yo, Alberto González Le voy a contar a mis compañeros de licenciatura, Ángel Paulino Chan y Yoshitaka López Las historias que acontecieron a este país Historias, personajes, sucesos Que acontecieron a México durante toda su historia De una manera divertida, de una manera chusca De tal manera que el espectador pueda entenderlo y reírse un poco Esta semana les vamos a hablar sobre un personaje muy controvertido de la historia reciente de México Un personaje que con solo mencionar su nombre se nos vienen las palabras nepotismo, corrupción, rezago económico, crisis económicas, mal gasto del dinero público, riqueza mal aprovechada Y sobre todo, todo un catálogo de frases cínicas a más no poder Secretario de Hacienda durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez Y presidente de México de 1976 a 1982 Hoy les vamos a hablar sobre el siempre polémico y nunca lavado José López Cortillo Así es ¿Alguna vez han escuchado algo sobre López Cortillo? ¿Alguno de ustedes dos? Yo lo que más recuerdo de este vato es la frase que se ha vuelto meme, que se volvió sticker O sea, creo que cuando ya entras al mundo del sticker Es que eres una persona ya reconocida de forma muy buena o mala Y es este de defender el peso como un perro Defender el peso como un perro Esa frase ya es parte de la cultura de México O sea, creo que cualquier persona que medianamente ha leído un poquito de historia reciente Ubique esa frase Tal vez a lo mejor las generaciones más recientes no lo ubiquen tanto Pero pues hombre, tú le preguntas a una persona de 30, 35 años y la conoces Sí, a huevo Bueno, son los momentos más icónicos de la historia de México Exacto, de la historia de México Vamos a empezar José Guillermo López Cortillo y Pacheco Nació en la Ciudad de México el 16 de junio de 1920 Hijo de José López Cortillo y Weber Y de María del Refugio Pacheco Proveniente de una familia de políticos e intelectuales Donde su abuelo, José López Cortillo y Rojas Fue un escritor y político jalisciense que se destacó por ser miembro de la Academia Mexicana de la Lengua Diputado, senador e incluso gobernador del estado de Jalisto Durante el porfiriato Su padre, José López Cortillo y Weber Fue ingeniero, historiador, investigador y académico mexicano Además de que fue miembro de la Academia Mexicana de la Historia Donde se especializó más que nada en la historia de Nueva Galicia Para los que no ubican a Nueva Galicia Nueva Galicia era lo que hoy conocemos como Jalisco Solamente casi se lo conocía en la época del virreinato Ya una vez independizado México en 1821 se le cambia el nombre a Jalisco De hecho, José López Cortillo y Weber Es el que acuña una frase muy buena Acerca de la historia de México Que yo si yo te lo había comentado Se la había atribuido al hijo A José López Cortillo y Pacheco Pero ya no la dijo él, fue el papá Que es la de La historia de México muchas veces es la historia de 12 Judas Y ningún Jesucristo Que créanme que para Este personaje Queda muy bien Sí, claro, claro Si yo tuviera que definir la historia de México en una frase Diría esa La historia de México es la historia de 12 Judas y ningún Jesucristo Bueno Es que de tanto cabrón que nos ha tocado gobernar No, déjate de eso No, no haces uno Gobernantes procesos en la historia México es el país de lo Lo diría un buen profesor nuestro Es el país del absurdo Pasan las cosas más Controversiales del país Y para eso está creado este podcast Para relatar esas historias absurdas Que solamente aquí en México puede pasar Por ejemplo la de la rata de las alcantarillas De la Ciudad de México No sé si lo vieron No, creo que eso De la botarga de rata gigante Que controla en las alcantarillas de la Ciudad de México Ahorita con las lluvias Cosas que solamente en México Bueno José López Portillo Egresó como abogado Por la Universidad Autónoma de México En 1946 Y como doctor en Derecho Por la misma universidad En 1950 Contrajo matrimonio con Carmen Romano En 1951 Y de este matrimonio Nacieron tres hijos José Ramón Carmen Beatriz Y Paulina En 1959 López Portillo se afilia Al siempre confiable Y nunca corrupto Partido Revolucionario Institucional Tras verse animado Por el carisma del entonces presidente Adolfo López Mateos Que era un personajazo Para quienes no han tenido la oportunidad De estudiarlo un poco El vato era un desmadre Se la pasaba viajando Dejaba a Gustavo en días sordas Era un personajazo total Exacto Dejaba a Gustavo Díazornas Gobernando Un personajazo Al siempre confiable Al siempre confiable Díazornas Ya ves A cargo de changarro De changarro A cargo de changarro Exacto Bueno Obtuvo una plaza Como catedrático En la Facultad de Derecho De la UNAM La cual fue heredada Por su íntimo amigo De la adolescencia Ojo a esto Luis Echeverría Álvarez Durante su estancia Como catedrático Dio clases A un joven A un joven X Llamado Miguel Miguel de la Madrid Hurtado El cual Le revelaría En su primera magistrura Fue profesor Fundador Del doctorado En ciencias administrativas De la Escuela Superior De Comercio Y Administración Del Instituto Politécnico Nacional En 1961 Y además Ocupó Varios cargos Antes de ser mandatario De nuestro país Primero Estuvo al frente Del Consejo De Planeación Económica Y Social Fue asesor técnico De la Oficialía Mayor De la Secretaría De Educación Asesor De la Oficialía Mayor De la Secretaría Del Patrimonio Nacional Director General De la Junta De Mejoras Materiales De la CEPANAL Coordinador De asesor De la Comisión De Desarrollo Humano No Fronterizo Representante Del Congreso De Planeación De Habitación Celebrado en país Y finalmente Secretario de Hacienda De 1973 A 1975 A petición Del entonces presidente Luis Echeverría Su amigo íntimo Echeverría Su camarada Y sin formación económica O sea A eso vamos a llegar Porque era abogado De oficio Era abogado de oficio Hoy en día lo vemos Y cabe recalcar Una cosa más Es que Echeverría Lo pone por puro campecho Porque su secretario De Hacienda Le dijo que ya No podía gastar Más dinero ¿Y qué hizo Echeverría? Dijo Vamos a darle La casa Mi buen amigo Por ti Lo corrió Se me hace Una buena decisión Es como Vamos a poner Al compa De la primaria Porque se ve Que es buen pedo Exacto Eran amigos Desde la primaria Y aparte Entre ellos Había un tercer personaje Famosísimo personaje Es Precioso ese personaje Muy buen personaje Y Ya ven A lo mejor Tu amigo de la primaria Es el próximo presidente De México Y te da trabajo Exactamente Nunca le pegas al gordito Nunca le pegas al gordito Exacto Nunca te pegas al gordito El presidente de la nación Ya ves Bueno Exactamente como decía Paulino Este Fue muy controvertida Esta decisión Porque el güey Era un abogado El güey No tenía ni perra idea De que De como organizar Las finanzas Y pues Mucha gente Se le puso en contra Al entonces presidente De que pues Era un De que pues Era amiguismo Como le solemos Le solemos decir No es nepotismo Porque no eran familia Pero amiguismo Que hoy en día Nosotros lo vemos Super normal De que haya gente Por ejemplo Un médico En la sec En ¿Cómo se llama? La del deporte De la CONADE No la CONADE Que hay un médico Como director de la CONADE Es como el que Güey que va a ser un médico En la CONADE O sea ahorita lo vemos normal Pero en ese tiempo Si se trataba Entre comillas De que pues Si en la secretaria de Hacienda Pues que hubiera un economista Tener preparación Para el cargo Ajá Que tuviera una Mínima experiencia O preparación O como ahorita Que el secretario de Energía Es un ingeniero agrónomo Creo o no Exacto O como El güey que es presidente De la comisión De la comisión De energía Del congreso El güey que es Presidente De la conexión De energía Del congreso Es este Un ¿Cómo se llama? Este güey Este fue la palabra Un Un empresario Del carbón Abogado No es un empresario Del carbón Entonces el güey Cada vez que quieren echar A mandar un proyecto Pone como que La energía De ese proyecto Sea base De carbón Porque el güey Es un empresario Del carbón Bueno Poniendo los intereses Sobre los Los intereses Sobre los demás Exactamente Porque solamente Si se saca adelante A México Va Eh Ante esta decisión Controvertida El presidente Echeverría En un acto De sí mismo Y vale madrismo Durante los reclamos De los empresarios Por la decisión Echeverría Les dice Una famosa frase Que dice A partir de ahora La política económica Se decide en los picos ¿Por qué dice esta frase? Porque Echeverría Se llamaba De la verga Con los empresarios Se llamaba Muy mal Algo así como El PG hoy en día Se llamaba Muy mal Con los empresarios Gracias a su amistad Con Luis Echeverría Álvarez Este lo eligió Como candidato A la presidencia En 1976 Esta historia Está muy buena Antes En el tiempo Del PRI Los presidentes Elegían a su sucesor Normalmente Se solía elegir Al secretario de Hacienda Con López Portillo Se rompe Entre comillas Esa tradición Porque como nosotros sabemos López Portillo No era secretario De Gobernación Dije de Hacienda De Gobernación Dije de Hacienda O sea Era secretario De Gobernación De Gobernación Era el que se elegía Normalmente se elegía Secretario de Gobernación Ahí está el ejemplo De López Mateos Con el ejemplo De Ordaz Con el ejemplo Del mismo Echeverría Echeverría fue Secretario de Gobernación De Díaz Ordaz Este Entonces Como sabemos Este López Portillo Era secretario De Hacienda Entonces Por así decirlo Rompe esta pequeña Esta tradición Dentro del PRI De que el sucesor Es el secretario De Gobernación Bueno Técnicamente Rompe esta tradición Pero no rompe La del dedazo O sea Sigue siendo Sí Sigue estando El dedazo Pero la de Que el secretario De Gobernación Sea El elegido Pues no Y de hecho Desde que López Portillo Es el elegido Por así decirlo El elegido Básicamente Ya nunca más El secretario De Gobernación Es el siguiente Porque El sucesor De López Portillo Que fue Miguel de la Madrid Que si escucharon bien Al principio López Portillo Le dio clases Era secretario De Programación Y Presupuesto El que le sigue A Miguel de la Madrid Que es Salinas Salinas Era igual Secretario De Programación Y Presupuesto Y después de Salinas Que es Cerillo Que bueno Originalmente iba a ser Colosio Colosio tampoco Fue secretario De Gobernación Era secretario De Desarrollo Social No llegó muy lejos Ajá No llegó muy lejos Y Cerillo Que al final Fue el que terminó siendo Era secretario De Educación Entonces Entonces pues ya nunca más Se volvió a Repetirse A elegir al siguiente Presidente Como secretario De Gobernación De hecho El que le siguió A Cerillo Que era Francisco La Bastida Era secretario De Gobernación Pero pues no ganó Entonces No cuenta Bueno En las elecciones En las elecciones De 1976 Fueron Por así decirlo De una manera Sencilla Muy surreales Porque Muy fiel Al estilo mexicano López Portillo No tuvo adversarios Y no lo estamos diciendo En el sentido figurado De que el PRI Tenía comprado Entonces nadie Era su adversario No Es que literalmente No tuvo adversarios En la boleta electoral Solamente aparecía El nombre De López Portillo Era el candidato Era el único candidato Que aparecía En la boleta electoral ¿Por qué? Porque el PAN Dentro del PAN Se estaban peleando Muy al estilo del PAN Estaban agarrando Así yazos Como el PRD Este El PRD Por supuesto El PAN No presentaba Candidato Porque se estaba peleando Dentro del partido Se estaban peleando Los miembros del partido Y el único candidato Entre muchas comillas Que se registra Es Valentín Campa Por parte del Partido Comunista Mexicano Pero El Partido Comunista Mexicano No tenía Registro Oficial Porque antes Para que pudieras Tener Registro Como partido La Secretaría de Gobernación Te tenía que dar El permiso Si no te daba el permiso Pues no eras partido Aparte estaba muy perseguido De hecho Gracias a esta elección Empiezan una serie De reformas electorales Para que los partidos Puedan haber más partidos Sin necesidad De que la Secretaría de Gobernación Que era la que llevaba Las elecciones En ese tiempo Los admitiera ¿No? Bueno Entonces como Valentín Campa Pertenecía al Partido Comunista Mexicano Y el Comunista Mexicano No tenía registro Pues no apareció En la boleta Y Si a alguna persona Se le ocurría votar Como Por Valentín Campa Se le contaba como nulo O como Como voto Por un candidato No registrado Entonces Realmente no se sabe Cuántas personas Votaron por él Y pues Obviamente Al haber solamente Un candidato López Portillo Resulta ganador Con el 100% De los votos Y hasta ahora Es el único presidente Desde que Termina la revolución Que gana La presidencia Con el 100% El más alto Había sido Lázaro Cárdenas Que igual Tampoco es como que Hay que hacernos tanto la idea Porque Lázaro Cárdenas 1934 Me parece En los años 30 Gana con el 98.2 Sí 36 34 33 Este Gana con el 98.2 Y solamente El que le supera Es López Portillo Con el 100% Y López Portillo Después López Portillo Es Miguel de la Madrid Con el 71% Y desde Miguel de la Madrid Hasta las Elecciones más recientes Presidenciales La de López Obrador Fue el Único candidato Que ganó Por mayoría absoluta O sea Desde 1982 No se tenía Una victoria Por mayoría absoluta Por parte de un candidato Ok Oficialmente Su sexenio Empieza El primero de diciembre De 1976 En su gabinete Destacan Destacaron Muchas figuras Políticas Que hasta el día De hoy Algunas personas Algunas de estas personas Siguen Metidos en el mundo De la política O Tal vez ya no estén Metidos en el mundo De la política Pero en su momento Lo estuvieron Como secretario De gobernación Puso a Jesús Reyes Heroles Como secretario De programación Puso a Miguel Del Amo Del Hurtado Que sería su Su sucesor Y como Secretario de educación Pública Puso a un personaje Que hoy en día Está resonando mucho Porque está buscando La presidencia De Morena Que es Porfirio Muñoz Ledo Así que Porfirio Muñoz Ledo Ya ven desde 1966 Ya estaba por ahí Robando un poquito De dinero Durante su toma De protesta En el Auditorio Nacional Exacto Durante su toma De protesta En el Auditorio Nacional López Portillo Reconoció Que el país Que el país Que le estaban entregando Era un vil cagadero Que había demasiados Problemas Sobre todo En lo económico Porque Con Echeverría Se empieza Un 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 proceso Por así decirlo Que se le conoce Como la docena Trágica Que son un periodo De 12 años Donde la economía Se va a la verga Este Bueno Teniendo en cuenta Que había crecido Mucho Durante los años Anteriores Por el milagro mexicano Entonces se le conoce Como la docena Trágica Al sexenio De Echeverría Y de López Portillo Y ahorita Vamos a ver por qué Este Entonces López Portillo Recibe un país Donde Tan solo Unos meses Antes De la Entrega De poder Echeverría Había de valor El peso 76% En los que En ese tiempo En ese lejano tiempo Era una de las mayores Devaluaciones En la historia Porque luego hubieron Mayores Devaluaciones Incluida la que va a ser Este güey Siempre que superarse Este güey Este güey También está Exacto Siempre que superarse Entonces Ante el desastre Económico Que ve López Portillo Decide Que va a Vivir Su sexenio En tres etapas La primera La primera La llamó De recuperación En donde La economía Se iba a recuperar La segunda etapa Se iba a Se dedicaba A la estabilización De la economía Y finalmente La tercera Se iba a dedicar Al crecimiento De la economía Este discurso Acompañado De otro Donde Explícitamente Le pide Perdón A los pobres Porque el gobierno Los había abandonado En sexenios anteriores Y les prometió Que ya no lo iba a volver a hacer Hizo que se ganara El apoyo total De la gente Porque si algo Tenía Este cabrón Era que era Un excelente orador Tenía labia Como diríamos En temas actuales La tenía La tenía fácil Porque Prácticamente Se repite Un poquito El modelo Del PRI En acompañamiento De los medios O sea Desde que tú Ya eras candidato Como que toda la atención Se centraba en ti Entonces no Vaya todo lo que tú dijeras Iba a ser transmitido Y puta Si tenía labia Aparte Y aparte Pau ¿Cómo se llama? Bueno Ayer estaba leyendo Algunos libros De la época 76 Literalmente Arman una vida De López Por ti Y lo ponen Como el gran salvador De México Y cómo no hacerlo Y cómo no hacerlo Ponen a sus Hablan de su De su De su abuelo De su bisabuelo De su papá Y cómo era bien formado López Portillo Y todo lo que había hecho Entonces pues Es una propaganda Por parte de una cosa Y por otra cosa Y por otra parte Es el PRI O sea Hubiera otro candidato López Portillo Hubiera ganado Como sea Porque pues Algo conocemos Del buen democrático PRI Es la pluralidad Democrática Estamos en la época De la guerra sucia Ajá La guerra sucia La guerra sucia Estamos en la época De bueno Ya estamos saliendo De la guerra sucia Pero o sea Obviamente Iba a ganar el PRI Y de hecho Eso que está diciendo Yoshi De que el PRI Le inventaba la vida A sus candidatos Es totalmente cierto Por ahí existe La teoría De que Adolfo López Mateos El presidente Que Impulsó a López Portillo A afiliarse al PRI No era mexicano Dicen por ahí Que López Mateos Era guatemalteco Pero que pues Desde muy niño Se vino a vivir a México Entonces Dicen por ahí Que este En su Acta de nacimiento No existe No se tiene registro De su acta de nacimiento Y justamente La oposición En aquella época Sabía de este rumor De que López Mateos No era mexicano Que era guatemalteco Y pidió pruebas De que en realidad No fuera Y me parece Que entregó Este Unos Unas boletas De la escuela Entregó Creo que su fe de bautismo Que vete tú a saber Por qué Demonios Entregó Es una fe de bautismo Como documento De identificación nacional Pero no entregó Al final Ningún documento Oficial Como tal Porque los problemas Modernos requieren Soluciones Virreinales Exacto Bueno Virreinales Entonces pues No entrega Ningún Ningún documento Oficial Pero aún así Ya sabes Pri Dice Ah Simón Tú eres mexicano Y lo dejan ir Lo dejan Dejan que se postule Como presidente Al final gana Y la historia Que le crean Es que él Nace en 1910 Porque dicen Que él nació En 1908 Este El PRI dice La historia oficial Dice que nace En 1910 Y que Porque ya sabes Que empezó En 1910 La revolución Y como se llamaba El partido Partido de la revolución Mexicana Partido de la revolución Pero pues Se seguía Identificando Con las realidades De la revolución Y pues alguien Que nació En 1910 Sabe perfectamente Lo que la revolución Mexicana Implica para el país Y bla 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 Nos estamos desviando Bueno Este López Portillo Divide su Planea Dividir su Sesenio En tres partes Y Uno de sus Del discurso Una parte De su discurso De su discurso De toma de protesta Dice Cito Hagamos una tregua Inteligente Para recuperar Nuestra serenidad Y no perder el rumbo Podemos hacer De nuestra patria Un infierno O un país Donde la vida Sea buena ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente Lo que Se supone Que se debería hacer Una democracia normal Que es Ya ganó este güey Que a lo mejor Es mi enemigo Bueno Vamos a trabajar Juntos por el bien Del país Cosa que aquí no pasa Obviamente La oposición Al ver que gana El otro partido Hace lo imposible Por hacerle la vida Imposible al partido Que está en el poder Pero pues Se supone Que una democracia Debería ser así Como él López Portillo Planteaba ¿No? Ok El gobierno El gobierno de López Portillo Se podría calificar Como un absoluto Desmadre Lleno de nepotismo Amiguismo Y corrupción Desde el inicio De su sexenio Le dio cargos Importantes A sus familiares A su primo Guillermo Lo puso al frente Del Instituto Nacional Del Deporte A su hijo José Ramón Lo designó Como subsecretario De programación Y presupuesto Y todavía Tuvo el cinismo De reconocerlo Como el orgullo De su nepotismo Frase muy Histórica También de este güey Su esposa Se dedicó A viajar A distintos países Con su piano Porque creó La orquesta Filarmónica De la Ciudad de México Y se puso Como pianista principal A ella misma ¿No? Y se fue por todo el mundo A hacer presentaciones Inclusive Le dio un puesto público A su amante Le dio a Rosaluz Alegría La colocó A la cabeza De la Secretaría De Turismo Y no es cualquier secretaría Es una secretaría No le dio una subsecretaría Como a su hijo Una secretaría Le dio al amante A su mamá Nadie sabe Para quién trabaja Exacto Y al final Esta amante Solamente se La podemos mencionar Aquí Y desaparece Al final Se termina Conociendo a otra persona Y ahorita Vamos a llegar a eso A su hermana Margarita La puso Enfrente de la Dirección General De Radio Televisión Y Cinematografía Esta morra Prácticamente Destruyó Todos los cimientos Que se habían construido Durante la época Del cine de oro Mexicano Se le dejó De dar apoyo A las Películas De México Y pues Básicamente Este sexenio Se le llama Como la época Negra Del cine De México Porque prácticamente Nadie No hay ni una Sola película Relevante De este periodo Porque prácticamente El gobierno No apoyaba nada Este Y pues Muy poco Se sabe De este periodo Porque pues Poquitas películas Fueron las que se estrenaron La que se estrenaron ¿No? Ok Este Ok Como jefe de policía Y tránsito del Distrito Federal Designó Al tercer amigo De los que estábamos hablando hace rato Que es Arturo Durazo Moreno El negro Durazo Alguien conoció en la primaria Junto a Luis Echeverría Ojo a esta mamada El güey Tenía una denuncia Por tráfico de cocaína En Estados Unidos Y era considerado Un fugitivo Estaba siendo buscado Por el FBI Güey Es como el García Luna De México Es como el García Luna De México Contemporáneo Exacto Pero ya sabiendas O sea ya Porque no solo eso Lo habían agarrado Por robo también Ajá O sea el güey era Una ficha Una ficha Era todo un personaje Adicto a las drogas Alcohólico Bueno Entonces Viaja hasta Washington Para pedirle personalmente Al presidente Gerald Ford Que eliminara La orden de fugitivo Y también los cargos Y nadie sabe Por qué Los gringos Dijeron Va Y le he quitado Los cargos Le perdonaron Todos los cargos Por tráfico de droga Y el güey Pudo empezar Como jefe de policía Limpio Y al final Durante su administración Pues fue un desmadre También mucha Represión policía ¿Cómo se llama? Bueno Escándalos por Corrupción Por escándalos Por tortura Porque igual Se le achacaba mucho Lo de la tortura A nivel de la ciudad De México Tiene Tiene Narcotráfico Porque también es cuando Empieza a sonar Poquito a poquito Lo que es el narcotráfico Y se ve también Un poco involucrado No puedes esperar Mucho de alguien Que tenía una orden Por tráfico de cocaína ¿Qué tan relevante también Para que te hagan una rola? Exacto Porque a este Chicoche Le hace una rola O sea Tienes O sea Hablamos de que Es un personaje Que va a trascender Mucho en la cultura O sea En la cultura De nepotismo Que va A traer Por Estos Estos Grandes males A la nación Bueno De hecho La letra Que le hace Chicoche Más o menos Va así En ese sentido Dice Qué pena Que en tu apodo Lleves también Esa condición Negro Del cuerpo Y del alma Qué triste imagen En tu nación Ya te imaginarás Con qué clase de persona Donde estamos enfrentando Ya sabes Cómo es esa Trágica Comedia mexicana Ya ves Bueno En la Secretaría De Gobernación Como ya les había comentado Puso a Jesús Reyes Heroles Jesús Reyes Heroles Padre Porque también está Jesús Reyes Heroles Hijo Que hoy en día También está metido En la política Reyes Heroles No tenía Ni pito de idea Ni pito de experiencia En la política El güey No era político Más o menos Como lo que Le pasó a Mitt O sea Mitt El güey No Nunca había tenido Un cargo público Por elección popular Solamente había sido Secretario Que Mitt Creo que fue Secretario de Hacienda Y Secretario de Desarrollo Social Pero fuera de eso Nada Ni siquiera Inclusive Mitt No estaba Afiliado al PRI En su momento Se tuvo que afiliar ¿No? Bueno Entonces Reyes Heroles En su cargo De Secretario de Gobernación Fue el encargado De llevar a cabo La reforma electoral De 1977 Para que no se volviera A repetir Un escenario Como la elección Del 76 Donde solamente Un personaje Era el candidato Porque si estamos Hablando de que A México Era una democracia ¿Qué tan democrático Es que solamente Hay un candidato? Entonces para Hacer el juego De que si existiera Democracia Que spoiler No existía Hacen la reforma Del 77 Que le da más libertad A los partidos políticos De crearse Y sobre todo De financiamiento Porque antes Los partidos políticos No podían financiarse Por dinero público Tenían que buscar Sus propios Sus recursos Sus propios recursos Obviamente Todos los partidos Que no fueran el PRI Porque obviamente El PRI Si tenía recursos públicos Pero cualquier otro partido Está también este pedo Por ejemplo De que Por ejemplo Este mismo El negro durazo Era ¿Cómo se llama? Comandante De la dirección Federal de seguridad En ese tiempo Que Comandaban a la vez Un grupo Paramilitar Que se conocía Como las brigadas blancas Que atacaban A grupos de izquierda Y estos grupos Y guerra sucia Ajá Parte también De guerra sucia En este mismo momento Guerra sucia En este mismo momento Hablamos de que En guerra sucia Hablamos de que Hay más presencia Durante el gobierno De Gustavo Díaz Ordaz Eso es un hecho Aguantos No torturados Sí, la guerra sucia Más que nada Se da en En tiempos de Díaz Ordaz Y de Echeverría Ya en tiempos De la autoportilla Debaja un poquito Deja la tortura Golpearlos O sea Desde las mismas manifestaciones O sea Agarrarlos desde allá Como decían Darles su calentada Ah, exacto Sí, exacto Pues sí También Reyes Heroles Fue el encargado De formular Una ley de amnistía Que justamente Le daba el perdón A los guerrilleros De la guerra sucia Porque A los A los dirigentes De grupos opositores Al gobierno Se les consideraba Como guerrilleros Y se les procesaba Por ese cargo Entonces López Portillo Formula una ley Para darles el perdón Siempre y cuando Dejaran de estar Chicando Obviamente Para que dejaran De lado su vocación Revolucionaria Y se perdieran Ahí entre Entre los millones De habitantes Que tiene México ¿No? También Durante el Cenio de López Portillo Se mantuvo La tradición De censurar A todos aquellos medios Que criticaran Abiertamente Ante el gobierno Cosa que Entre comillas Hoy en día Ya no existe Pero pues Todos sabemos Que aún el gobierno Mete mano En los medios De comunicación Entonces Durante el Cenio anterior Al de López Portillo En el de Luis Echeverría Este Se organizó Un boicot Contra El periódico Excelsior Creo que todos Conocemos al Excelsior Porque el Excelsior Era un periódico Opositor al gobierno Y pues Criticaba duramente Al gobierno Echeverría Por los pedos De la economía Bla 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 ¿No? Ok Dicho boicot Ocasionó Que el director Del diario Julio Scherrer García Dejara la dirección Del diario Y fuese expulsado De este Porque obviamente El boicot Era Puesto por El gobierno No era Un boicot Así de la gente Era por del gobierno Y pues obviamente El director Terminó renunciando Porque por la presión Ante esto Scherrer Funda El semanario Proceso Todos conocemos A Proceso Hoy en día Como una de las revistas Críticas Más fuertes Y más vendidas Más fuertes Y reconocidas Sí Entonces Proceso Obviamente Mantuvo Su postura Crítica Hacia la gestión De López Portillo Particularmente En la última parte De este sexenio Por razones Que ahorita Vamos a ver Pero que tienen Que ver mucho Con la economía Entonces Este tipo De medios Estaban financiados Por dinero Público Obviamente Entonces El presidente Determina Hacer un nuevo Boicot Aquí ya estamos Hablando De López Portillo Presidente López Portillo Determina Hacer Otro Boicot Ahora Proceso Retirando La publicidad Oficial Del semanario Es decir Ya no le vamos A dar Recursos Públicos Entonces Como ya no Estaba recibiendo Recursos Públicos Ya nadie Quería Publicitarse En proceso En una comida Por el Día Mundial De la Libertad De Prensa Irónicamente Un periodista De nombre Francisco Martínez De la Vega Pues Le dice A López Portillo Que se está pasando De lanza Porque pues Tiene una actitud Muy hostil Hacia los medios Y López Portillo Le responde Si Una empresa Mercantil Organizada Como negocio Profesional Tiene derecho A que el Estado Le dé publicidad Para que sistemáticamente Se lo ponga Estos señores Es una relación Perversa Una relación Morbosa Una relación Sadomasoquista Que se aproxima A muchas perversidades Que no menciono aquí Por respeto A la audiencia Te pago Para que me pegues Pues no faltaba más La famosa Básicamente aquí Está diciendo que Te estoy pagando Para que no me pegues O sea Te estoy dando dinero Para que me estés jodiendo Pues no Te lo voy a quitar Habla bien de mí O sea Te estoy pagando bien Habe un buen servicio Exacto Si estoy pagando Para que vengas A estarme criticando Pues no También El sexenio De López Portillo Se caracterizó Por la política Internacional Esto también Tiene que ver Mucho En Lo que pasó A la posteridad Con López Portillo ¿No? En 1977 Después de la caída Del franquismo En España Se reactivaron Las relaciones Con el país europeo Porque pues Habían roto Cuando estalló La guerra civil En española Y No hacía falta más El primer embajador Mexicano En España Después de que Se reactivan Las relaciones Adivinen quién El Díaz Ordaz Adivinen El Díaz Ordaz Exacto Fue Díaz Ordaz Que justamente Siendo Siendo Embajador De México En España Es cuando le hacen Esa entrevista Donde el güey Dice que estaba Orgulloso De su diseño Pero sobre todo De 1968 Porque le permitió Salvar al país Hazme el chingo Por favor ¿No? Bueno En 1979 ¿Cómo? No, no, no Sigue, sigue, sigue Va En 1979 López Portillo Reactivó Las relaciones Con el Vaticano Para este entonces El ya Papa El que era Papa Era el ya difunto Ahorita Juan Pablo II Entonces Las relaciones Con el Vaticano Estaban Pues así decirlo Debilitadas Desde la época De la Guerra Cristera Con Elías Calles Pero Colopo Era un líder Católico Y se las arregló Para restablecer Estas relaciones Con el Vaticano Y logró Que el Papa Juan Pablo II Visitara México Pero Había un problema Y es que En México Es No sé si sea Y sea Siga siendo ilegal Pero por lo menos En estos tiempos Era ilegal Que Este Era ilegal Que Que alguien Paseara por la calle Con ropa de sacerdote No se podía Entonces Papal Si el Papa venía No podía venir Con el traje Del Papa Porque si no Se iba Estaba rompiendo La ley ¿No? Entonces le dicen Los asesores Al López Portillo Wey No puede venir O si viene Lo vas a tener que multar Porque lo que está haciendo Va a ser ilegal Entonces López Portillo Fiel a su costumbre De soltar frases Históricas Le dice Tú no te preocupes Yo pago la multa Así de huevos Así de huevos Le dice Yo pago la multa Y justicia También como dato curioso Durante la visita De Papa Además De la multa Que De la vestimenta También Hubo otro Delito Por así decirlo Que es que Un ¿Cómo se llama? Un servidor Del estado Del estado Eclesiástico No puede Estar En Instalaciones Gubernamentales Por así decirlo Y López Portillo Se pasa por los huevos De esta ley Y lleva El Papa Personalmente A los pinos Porque en ese tiempo El Papa No venía Como Jefe de estado Venía como un invitado Nada más Entonces un jefe De estado Una persona Que no sea jefe De estado No puede entrar A los pinos Nada más Porque sí O no podía Porque ya los pinos Hoy en día Es un museo Entonces Los portillos Se pasan por los huevos De esta ley Y lleva Y lleva al Papa A los pinos ¿Por qué? Porque en los pinos Vivía su mamá Y su mamá Como ya estaba viejita No podía salir A A misa Entonces Llevó al Papa Personalmente Hasta los pinos Solamente Para que El Papa Le hiciera una misa Especial a la mamá Que obviamente López Portillo Entre comillas Pagó de su bolsillo No sabemos Si en realidad Lo pagó Porque no hay nada Con sus personales Con el erario público Y no hay nada mejor Que defender La constitución Llevando a Este Llevando al mismísimo Papa En los pinos Para la ley La separación Estado-Iglesia Parece Yo me imagino Que Juárez De su turno Estuvo revolcándose Ahí ¿No? Imagina Imagínate No, no, no Imagínate Cómo se debió Haber estado Revolcando En diez calles Oye Si es cierto Imagínate Tenías calles Revolcándose En zumba Porque metieron Al güey Que más odiaban En el mundo A los pinos O sea Imagínate Que bueno En ese entonces En los tiempos de calle Los pinos No existía Que bueno En tiempos de calle Los pinos No existía Los pinos Lo mandó A construir Lázaro Cárdenas Pero pues Básicamente Se entiende Porque era La residencia Oficial del presidente Sigue Como si fuese En ese tiempo De calle Era el castillo De Chapultepec Pero imagínate Cómo se hubiera metido Al papa En el castillo De Chapultepec Bueno En ese mismo año En 1979 El gobierno mexicano Se opuso Al régimen Nicaragüense De Anastasio Somoza De Baile Y tras la caída De este Y el triunfo De la revolución Sandinista México Participó Apoyando A los sandistas E intentó Mediar Entre Estados Unidos Y el nuevo gobierno Nicaragüense Pero Con el arribo De Ronald Reagan El actor Que Si ustedes Vieron Volver al futuro Cuando llega Marty Al pasado Le preguntan Quien es el presidente Y el dice No pues Ronald Reagan Y el güey De 1955 Y algo Que llega Al pasado Le dice El actor Porque Ronald Reagan Antes de ser presidente Era actor Este Referencia muy pendeja Este Ante el arribo De Ronald Reagan A la presidencia De Estados Unidos Este El departamento De Estados Unidos Protestó Porque México Estaba Interviniendo En Centroamérica Y pues México Tuvo que Que salirse De su intento De conciliación ¿Por qué México Porque López Portillo Estaba muy interesado En hacerse el conciliador Porque López Portillo Quería Tener un puesto En la ONU Y pues Que Te da más puntos Para entrar a uno Que ser un Mediador Un artífice De la paz No Un pacifista El güey Quería un puesto En la ONU Y se hacía el pacifista Para que le dieran el puesto Spoiler No le dieron el puesto Nunca lo O sea Lo hubiera tenido Si hubiera tenido Un pariente ahí Y hablar De nepotismo Ya ves Bueno En el caso De Nicaragua Cuba Compartía Con México El interés Deber triunfar Deber triunfar A la revolución Sandinista Entonces Cuba Había Desempeñado Un papel Muy importante A favor De la revolución Sandinista Y Ya que había dado Asesoría militar Y apoyo económico Y armamento López Portillo Aprovechando El contexto De que Oye Este güey Está buscando Lo mismo que yo Cuba es un país Con el que se rompieron Relaciones En su momento Pues vamos A reparar Esas relaciones Y Invita a Fidel Castro A México Para que expusieran Sus ideas En Pues Sobre el tema De Centroamérica En especial El de Nicaragua Fue así Que el 17 de mayo De 1979 Después de 25 años De no pisar México Fidel Castro Se entrevistó Con López Con López Portillo En Cozumel En Quintana Roo Y se reactivó La relación Con Cuba Pero de manera Muy fría ¿No? Porque todavía No era como Que una relación Como tendría Un país Por ejemplo Estados Unidos México Bueno y hasta la fecha Ah si Obviamente O sea Son relaciones Básicamente Si Hasta la fecha De hecho hace rato Iba a decir Hugo Chávez En vez de Fidel Castro Se me estaba yendo el pedo Yo la verdad Cuando alguien dice Debería de haber Una revolución socialista En México Yo no entiendo A esas personas Porque es como que Güey Tienes al principal Enemigo Del socialismo Enemigo Arriba de ti Arribita Arribita Arriba de ti O sea Lo tenemos Yo no sé Cómo piensas Que esto va a ser Una buena idea No le busques No le busques No le busques A menos que llegue A menos que algún día Algún día Llegue este Bernie Sanders A la presidencia O la morra esta Que está de moda Que es la mujer más joven En el congreso Ahí en Estados Unidos Chance 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 Y aún así Y aún así Lo dudo Y aún así No lo creo Ten por seguro Que ni en pedo Ni en pedo Se empiezan a crucificar Los de afuera Ahí Exacto México comunista Hace sus plantones Ahí en el DF Bueno Ya viste que se pusieron Con tiendas de campaña ¿Cómo? Se pusieron con tiendas De campaña Sí, sí, sí De hecho ya había visto Que estaban publicitando Esto es muy 2006 Completamente Y dicen que ahí Se van a quedar Hasta que renuncie Les doy Dos semanas Dos semanas Y se van a ir Dos semanas O se van O los corren Una de dos Bueno No, se van Se van Porque es incómodo Imagínate Dormir en el piso Y todo ese pedo O sea Los pobres Estás viendo Y no ves O sea Tenemos un fascismo Y según Según un comunismo Quién sabe Hasta dónde vamos Bueno En materia económica El gobierno De López Portillo Fue un Prevenido Cagadero Ya que una serie De decisiones Estúpidas Y sin sentido Detonaron Una crisis económica Nunca Antes vista Hasta ese Entonces Hasta ese Entonces Porque obviamente México con su increíble Capacidad de superarse Se metió en crisis Peor En el futuro El gobierno Pidió préstamos Al Fondo Monetario Estamos en 1977 No llevamos ni un año De sexenio O sea Espérate Porque aún hay más Entonces México Como Ante esta situación De que tenía Un La deuda La deuda La deuda La había crecido Mucho No tenía dinero Para pagar la deuda Inclusive ya Este López Portillo Ya había dicho No podemos pagar la deuda Porque ya nos quedamos Sin petróleo Ya no tenemos Este De una manera Buena De reducir dinero Cuando todo parecía perdido Hagan de cuenta Que del cielo Salió una luz De esperanza Que como si fuese Obra del destino Vino a Entre muchas comillas Bueno Si Si lo vino Pero Al final Pues Por cosas que vamos a ver Más adelante Le dio un respirito Ah Le dio un respiro Pero que pudo haber sido Su Más que un respiro Pues su vida Pero pues cosas Que vamos a ver Más adelante No lo fue Como si fuese Obra del destino Se descubrieron Yacimientos de petróleo Enormes En el En el Golfo de México Siendo El yacimiento Más destacado El de Cantarell Que está En Campeche Este Ciudad del Carmel Y fíjate Que está cabrón Esta historia Ciudad del Carmel Exacto Saludos a nuestra compa Alan Nuestro Campeche Como es la Carmelita A los compas Carmelitas Donde quieres Alan saludos Saludos Bueno Saludos Que el Carmelita Preferido De nosotros Este yacimiento Lo descubren En 1961 1961 Wey Lo descubre Un pescador Llamado Rudecindo Cantarell El cual Obviamente Estaba pescando En la costa De Ciudad del Carmel Y se encontró Una mancha negra En el mar El vato La vio Y como que dijo A chingar Que es esto Días se fue Y días después Regresó Y se dio cuenta Que la mancha Era todavía Más grande Y le salían Burbujas negras Entonces el vato Dijo Bueno A lo mejor Esta madre Es petróleo El wey Fue Con las autoridades De Pemex A reportar Su hallazgo Pero pues Esto les valió Madre Y no le hicieron Caso Fue hasta 1968 Que mientras Se entregaba Una carga Una carga En Veracruz Una carga De pescados Le contó A un amigo Suyo Sobre aquella Mancha negra En el mar Que había encontrado El amigo Sorprendido Le dijo Wey Esa madre Era petróleo Así que lo puso En contacto Con gente De Pemex Quienes le dijeron Que apenas Ellos tuvieran Tiempo Irían Al lugar A A investigar Básicamente Dijeron Ahorita vamos Y pues Muy al estilo Mexicano Es ahorita Se convirtieron En tres años Tuvieron que pasar Tres años Hasta que Dos encargados De Pemex Se reunieron Con Cantarell Para que los llevara Al lugar Este los llevó Los encargados Extrajeron Algunas muestras Y la enviaron A la ciudad De Coatzacoalco De Veracruz Para que fueran Examinadas Tu residencia Obviamente Obviamente Ya ves El ranchito Este Las muestras Al ser examinadas Dieron como resultado De que Efectivamente Era petróleo Entonces Pemex Los siguientes años Siguió enviando Desperditos A la zona Y descubrieron Que el yacimiento Que había encontrado Cantarell Era el yacimiento Más grande De petróleo De toda Latinoamérica Y del mundo Hasta ese entonces Porque luego Se descubrió Otro todavía Más grande Pero Por razones De infraestructura Y todo eso No se pudo explotar Hasta 1981 Fue así En este año En el 81 Cuando El gobierno De López Portillo Al gobierno De López Portillo Se le presenta La oportunidad De oro ¿Por qué? Porque estamos diciendo De que Encontramos Chingos de petróleo Y Paralelamente A que estamos Encontrando Chingos de petróleo En el Medio Oriente Estalla una guerra Entre Israel Y los países árabes Que se le conoce Como la guerra De Yom Kippur En esta guerra Israel Obtuvo una Plastante victoria Contra sus vecinos árabes ¿Qué sabemos De los árabes Y el petróleo? Pues que los árabes Tienen mucho dinero El petróleo A nivel mundial ¿No? Excepto Que tienen un chingo Entonces Los árabes Derrotados Y emputados Dicen Ah Pues va Me ganaron Pero ahora A todos Los países Que apoyaron a Israel No les voy a vender La segunda crisis energética La segunda crisis energética Es demasiado Es una crisis Y es una Es una crisis energética Es una crisis energética Bastante Fuerte Para el mundo Y México Se va a beneficiar Por lo que hicieron Los árabes Es como que Tienes la mala suerte Es como que Sabes que no tienes estrella Y te pasa algo bueno Y al día siguiente Ya te rompiste un brazo Al día siguiente Ya te devuelve Te moriste O sea Tienes buena suerte Y viene algo Y te la cagas Es la historia De José López Ya ves Pues Podría decirse que sí Pero el vato También tiene la culpa Yo te cada uno ¿Por qué? Bueno Entonces ¿Quiénes serán estos países Que apoyaron a Israel? Pues Estados Unidos Japón Y sobre todo Europa Occidental España Inglaterra Francia Etcétera ¿No? Esto Provocó El aumento Del precio Del petróleo Entonces Con un petróleo Caro Y un yacimiento Enorme Que había acabado Recién descubierto Pues México Tenía Enfrente Una Una mina de oro Podríamos decirlo Estaba en una posición Inmejorable A nivel internacional Y Obviamente Nosotros no teníamos Por así decirlo Los recursos Para Explosar Bien Lo que eran Los yacimientos De petróleo Entonces México Pidió Más préstamos Al Fondo Monetario Internacional Y el Fondo Monetario Internacional Se los acepta Porque pues Estaba de Que wey El vato Tiene petróleo O sea Si nosotros Le vamos a prestar Este vato En dos Tres años Ya va a tener El dinero De vuelta Y le prestaron Le prestaron Una cantidad Inimaginable De dinero De hecho Algo que dicen Los secretarios Bueno Los funcionarios De Hacienda En ese tiempo Es que cuando Los funcionarios Iban a estos Congresos internacionales De economía Los banqueros Estadounidenses De Japoneses Totalmente Los perseguían Por los créditos Este Porque pues Estamos hablando De que pues México Tiene un montón De petróleo Tenían buenos Tecimientos Vamos a pasar Con esto Con todo este dinero Si Exacto Ahorita vamos a ver Que es lo que va a pasar Entonces México Tuvo un Tu acceso A un montón De préstamos Internacionales Y con Y con ello A una cantidad De dinero Inimaginada Para extraer El petróleo Pero recordemos Era dinero Prestado Prestado Entonces Con todo el dinero Obtenido Por los préstamos López Portillo Olvidó por completo El plan De tres fases Y se puso A gastar El dinero Como un Maldito Loco Modernizó Todas las áreas Posibles Del país Pues obviamente Tienes un montón De dinero Pues que haces Pues lo voy a gastar Total Diría Una buena amiga mía El dinero Va y viene Yo lo Yo lo Entonces Se pone a gastar Eh Dinero A modernizar Todas las áreas Del país Carreteras Gasoductos Petroquímicas Agricultura Ferrocarriles Educación Y muchísimos Etcétera Así Fue como México Se unía Al selecto Grupo De países Considerados Como ricos Ya que Solo con el Petróleo Se habían Generado Cien mil Millones De dólares En ganancias Recordemos Que en el 77 La deuda Era de 20 mil Millones O sea Ya podíamos Pagar la deuda Externa Bueno La deuda Del 77 Porque con los Préstamos Que nos dieron Ya había crecido Más Si se fue Toda la China Exacto Entonces En este punto Donde México Tenía un montón De dinero López Portillo Se mandó Otra de sus Frases Célebres Ya que Ante Todo el Dinero Que teníamos Llamó A todos Los mexicanos A ser Prudentes Y administrar La abundancia Recordemos Estas palabras Estamos en 1981 Recordemos Estas palabras Sin embargo Como todo En esta vida Esto no fue Para siempre Porque A finales Del 81 Cuando por fin Se pudo comenzar A explotar El yacimiento De Cantarello Ocurrió El desastre Las compañías Automovilísticas Comenzaron a diseñar Autos que cada vez Usaban menos combustible Así como a nivel mundial Se comenzó a invertir Más En el transporte público En el metro Sobre todo Es el tiempo El boom Del metro Y pues ya sé No lo sé El metro No usa gasolina Pero bueno Yo creo que no usa gasolina La verdad no lo sé Pero bueno Usa gasolina El metro La energía eléctrica Por ejemplo En algunos lugares Viene de Viene de La gasolina O sea Viene de la gasolina O sea De hidrocarburos De hidrocarburos El metro usa gasolina No verdad Es energía eléctrica Como tal Creo que es energía eléctrica Pero esta energía eléctrica La traes de la gasolina O sea El sistema que lo impulsa Si usa gasolina Como tal O sea Lo usa en una menor cantidad No, no Ah bueno Como tal No, como tal No, como tal Todos los días Aprende algo nuevo Y por eso Existe este podcast Entonces Este Como ya Se invertía más En transporte público Y los autos Gastaban menos gasolina Cada vez Los autos Necesitaban menos gasolina Y la gente Usaba más El transporte público Entonces La demanda de gasolina Comenzó a bajar Pero El golpe final A esta A este inicio De masacre Se dio Cuando Los países árabes Dijeron ¿Sabes qué? Pues ya se me pasó el ojo Y Empezaron A vender El barril De petróleo Que Ojo Se vendía A 36 dólares Por barril El petróleo En ese tiempo Los árabes Lo empezaron a vender A 4 dólares Le das un Le das un chingadazo Ese es Que será Más del Como el 90% Básicamente ¿No? Básicamente Es como el 90% Es que Déjate eso De decir que Petrolizaste tu economía O sea Todo lo estabas haciendo Con base En el precio del petróleo Con lo que vendías El petróleo Y le pones Ese precio Y te caes Es un vergazo O sea La verdad es un vergazo Que te Sí O sea Prácticamente Todo México Estaba sostenido Por petróleo Entonces Es como que Tu deuda Está en base Con base En este En este precio Se baja el precio Aumenta la deuda De evaluación Es como si Por ejemplo Es Tú tienes Un montón De deudas En tu casa Y dices Güey Voy a abrir Una Una tiendita Y básicamente Pones todas tus esperanzas De pagar tu deuda En una tiendita Y cuando te está Empezando a ver A ir bien Te ponen un Walmart En frente Más o menos así Más o menos así Así güey Exacto Entonces Ante que El precio del petróleo Bajó a 4 dólares Pues Lo más Más prudente Hubiera sido Bajar el precio Del barril mexicano Para que Se hiciera Atractivo Al mercado Pero pues López Portillo Tenía otros planes Y dijo Que no Que no lo hace Y se dio El lujo De aumentar El precio De 36 a 38 dólares Y también Se dio el lujo De amenazar A los países Que nos compraban Petróleo Y les dijo Que si no Los compraban En ese justo momento Después Ya no les venderíamos Más ¿Cuál fue el desenlace De esta historia? Pues que todos Los países Mandaron a la verga A México Y nos dejaron De comprar petróleo Y dejamos De recibir dinero Dejamos de ingresar Dinero Y pues ¿Qué pasó? Tengo ahí el dato Porque si Es lo que estaba Checando Y dicen Al día Se dejaban De vender Cerca de un millón Y medio De barriles Estás hablando Que por ejemplo Hace unos meses Multiplica 36 dólares Por esa cantidad Puta no tengo Calculado 36 por esa cantidad Es un chingo Es un chingo Pues como Como 36 Como unos Cuarenta y tantos Millones De Cuarenta y tantos Cuarenta y seis Mil millones De No a ver Es mucho Somos de historia No somos de matemáticas Lo siento Es demasiado dinero Es un dinero Que no va a salir En tu perra Exacto No somos de matemáticas Lo siento O sea Pero ponlo en contexto 36 dólares ¿Por cuánto? Ajá Por un millón y medio Por un millón y medio Y eso va a ser al día O sea Ventas al día Por concepto de Barril de petróleo Con la magia De la calculadora Porque Hashtag Historiadores No hashtag Matemáticos Como cincuenta y cuatro Millones de Como cincuenta y cuatro Millones de dólares Aproximadamente Al día Al día Que se pierden Que se están perdiendo Que se están perdiendo Imagínate Ajá Bueno Entonces Es con cara de O sea Estamos fregados O sea Como lo quieras ver Sí Por supuesto Yo no me imagino El rato que estaba ahí Diciéndole Oye loco ¿Sabes qué le estás cagando? Como que hay Alguien que le haya dicho Sabes que hay un instinto Que me dice que le estás cagando Había un montón de gente Que estaba diciendo eso Pero pues el güey decía No vamos bien ¿A quién te recuerda? No voy a decir nombres ahorita ¿A qué presidente te recuerda De la actualidad? Estás con tus asesores Oye La estás cagando O sea Creo que les pasó Les pasó eso De decir Sabes que se va a recuperar ¿No? Ajá Como que tenían Falsas esperanzas Decían Nada de pedos Es momentáneo Es como el meme De ¿Quién te recuerda? Por otra vez Oye Yo lo pongo en este contexto Porque por ejemplo Hace unos meses Que estaban las negociaciones Con los miembros De las productores de petróleo Ya ves que Rocio Nale Estaba como que Tratando de negociar Cien mil Trescientos mil Barriles diarios O sea Reducir esa cantidad O sea Sí porque prácticamente Nada más eran trescientos mil Y no lo redujo Sino que Estados Unidos Lo absorbió O sea Ellos lo absorbieron Por nosotros De momento Sí porque básicamente El acuerdo era Que todos iban a dejar De producir Pero no me decían Cierta cantidad Yo no voy a dejar De producir El pedo que se armó Por trescientos Cien trescientos mil Barriles O sea De eso Traspóralo Casi un millón Quintos mil El putazo Que le das a la economía En esa época O sea En esa época Ajá Y son dólares De la época Bueno Entonces Pues Todos los países Mandan por un tubo A México Y pues México Todos los años Había limitado A estar sentado Y esperar Que el dinero Le cayera del cielo Gracias al petróleo Entonces Pues Como el petróleo Ya no lo estábamos vendiendo Pues Nos quedamos Sin ingresos Y tuvimos Y se tuvo que cancelar Todos los proyectos Del sexenio Y de nueva cuenta Llevar a López Portillo A admitir Que no se podía Pagar la deuda externa Porque pues El dinero Que se usó Para Para la extracción Del dinero Del petróleo Era dinero Prestado Entonces Pues México estaba En la mierda Y ante esto En el marco De la Sexta reunión De la república El 4 y 5 de febrero De 1982 López Portillo Tenía el agua Al cuello Por todas las deudas Que tarde o temprano Terminarían causando El derrumbe De la economía Es en este marco Donde saca Su más célebre frase Que la mencionó Paulino al inicio Y es que Llamó a los mexicanos A defender la moneda Como perros Porque bueno Se comprometió A defenderla como perros Pero básicamente Decía Defendamos nuestra moneda Como perros Entonces ¿Por qué Por qué decía esto? Porque Creía Que la culpa Es que Se le queda como zapodo Como el perro O sea Portillo después Y se le queda De hecho Cuando se De hecho Cuando se Se muda su columna La colina del perro Como el perro Bueno ¿Como el perro O como Jolopo? Jolopo Me late más Con ese Jolopo Se escucha chido Jolopo Se escucha mejor Bueno Proseguidas López Portillo Entonces López Portillo Dice esta frase Porque Él creía Que los enemigos De la nación Estaban detrás De las De las Envestidas En la economía O sea Él creía Que había enemigos Imaginarios Que le estaban Haciendo la vida Imposible A México Cuando en realidad Prácticamente La culpa De este güey De que la economía Estuviera así Pero pues Él estaba le echando La culpa A otras personas A enemigos Imaginarios No quiero mencionar Nombres a quien Los recuerda Actualmente Entonces Este También La frase De Defender el peso Como un perro Viene porque El güey Se negaba Rotundamente A devaluar La moneda Porque Él creía Que Presidente Que devalúa Se devalúa Pero Pues Digamos Que la crisis Era tan grande Que Dos semanas Después De Este Célebre Discurso López Portillo Se vio Forzado A devaluar El peso 72% Llegando El dólar A valer 46 pesos Si hoy Nos quejamos De que vale 25 pesos No tenemos Ni perra idea De lo que se viene A continuación Porque Espera Aún hay más Obviamente Porque Aquí estamos En febrero Lo del perro Suscendió En febrero En agosto De ese mismo año Se tuvo que Devaluar otra vez La moneda Llegando El dólar A unos Cómodos 149 pesos O sea Una devaluación Del 470% Y había más Y lo que faltaba Todavía Después Y lo que faltaba En los Secenios anteriores Es como Es como Que te levantas Un día Normal Un día Normal ¿Cuánto está El dólar? 150 barros ¿Qué? Imagínate Cuando te nos quejamos Por 25 barros Imagínate O sea Tú como A lo mejor Trabajabas En el sector Turístico Y ganabas Dólares Y tenías Como que Cierto tipo De deuda En dólares El putazo Al día siguiente De decirse Mi deuda Era de 40 pesos Pues si ganabas En dólares No había problema Pero si ganabas En pesos Exacto Exacto Si ganabas En dólares Incluso Si ganabas En dólares Te estaba Yendo chingón O sea Si ganabas En dólares Estabas Perfecto Bueno Pero o sea Ponlo así O sea Si el gobierno Tiene deuda En dólar O sea Y de pronto El dólar De pronto Pasa a valer 140 150 pesos O sea Es un Obviamente Para el gobierno Si Pero tú Si te están pagando En dólares Vas a empezar A ganar más Porque el dólar Va a empezar A ganar más Bueno Entonces Fue en este Escenario De la hiperverga Que Jolopo Llegó A su último Informe de gobierno Donde muy fiel Al estilo Priista De la época Culpó A los banqueros Y a los sacadólares De la crisis No admitió Ninguna culpa Del desmadre Que él Había ocasionado Y aunado a esto Dice la frase Cito Soy responsable Del timón Más no De la tormenta Y se dio el lujo Que ahí mismo Sin deberla Ni temerla Nacionalizó La banca Para después Hacerse la víctima Y ponerse A llorar Frente al congreso Cuando azota Azota Ya nos saquearon Ya nos saquearon México No se ha acabado No nos volverán A saquear Putazo Del estrado Spoiler alert Si pasó después O sea Hablamos de Hablamos de Qué sí mismo Tienes Como para decir Bueno sabiendo De que Todas las Es una cara de O sea Estás bien Jugando a mongos Matas al vato No no fui yo No no fui yo Yo no estaba ahí Exacto Yo estaba en máquinas Fue el verde Yo lo vi Fue el verde Yo lo vi Estaba en electricidad Yo Bueno Exacto Estaba en electricidad Bueno Esta decisión De nacionalizar La banca No solo fue Estúpida Sino que fue Catastrófica Para los siguientes Gobiernos Ya que fue Una decisión Tomada de putazo Sin ningún tipo De planeación Que se estima Ojo Costó Tres billones De pesos Billones No millones Billones La banca Al final Se terminó Se volvió a privatizar En 1990 Con salidas de Gortari Y su modelo Neoliberal A qué se refiere Un poquito Con la de La nacionalización De la banca Hoy en día Pues tenemos Un montón de bancos ¿No? Banamex Bancome Santander Etc Estos bancos No son del gobierno Durante El setenio Estos bancos No eran del gobierno Pero pues El wey dijo Ah pues sabes que Como los banqueros Tienen la culpa De la crisis Les voy a comprar El banco Y todos los bancos Pasaron a ser propiedad Del gobierno Y qué es lo que pasa Cuando compras Un montón de empresas Pues que necesitas Dinero Para mantenerlas Y qué era lo que Nos hacía falta Dinero Entonces pues Por eso es una Muy estúpida Pero pues Que se tomó Y al final En el 90 Dos Ocho años después Salías de cortar Y vuelve a vender Esos bancos Sabes que es muy curioso Pero ya no se los vende La misma persona ¿Sabes que igual es curioso? Estaba Estaba checando Y dice que Por ejemplo En el 82 En Había Creo que 66 mil Inversionistas Más o menos Y ya cuando Llega el 87 Hay como 417 mil A eso se refiere Con los sacadólares Con la gente Que tenía sus dólares Aquí Y los terminó sacando Que este Esto Este problema También sucedió En el 94 Que es que había Un montón de dólares Aquí Y por la Y por La incertidumbre social La gente Saca su dinero De México Y pues Prácticamente Nos quedamos Sin diversiones Básicamente Más o menos Lo mismo Que pasó en el 94 Pasó aquí Entonces En 1981 Ya aquí nos vamos a poner Un poquito Sobre su Sobre su Sucesión En el 81 En medio de la crisis López Portillo Tenía que elegir A su sucesor Entonces López Portillo Puso a dos candidatos Y dos escenarios Donde dependiendo Del panorama Del país Se elegiría A uno U otro Dichos personajes Eran Javier García Pañagua Que en ese entonces Era dirigente Nacional del PRI Quien sería El elegido Si el panorama Mejoraba Y el país Requería de un personaje Con más experiencia Política Por el contrario Si el país Se iba más a la mierda Económicamente El elegido Sería Miguel de la Madre Lutado Quien era Secretario de Gobernación Y Presupuesto Como todos sabemos El panorama Nacional No mejoró Es más Se puso peor Y fue por esto Que Miguel de la Madrid Fue el elegido Por López Portillo Para ser sucesor Y así El 4 de julio De 1982 Miguel de la Madrid Gana las elecciones Con un 74.83% Superando A Pablo Emilio Madero Venden del Pan Y Arnoldo Martínez Verdugo Del Partido Socialista Unificador de México Porque todo Spoiler Todavía no existía El PRD En ese tiempo Fue así Cuando llegamos Al 1 de diciembre De 1982 Seis años Después de haber Comenzado El sexenio De López Portillo En que esta termina Y es sucedido Por Miguel de la Madrid Después del 1 de diciembre De 1982 López Portillo Se repita totalmente De la vida política Y pública Se va a su colina Donde se dedicó A Ajá Se va Se va a su colina Ya vas a ver A donde se va el cabrón Se dedica A escribir Su biografía Que wey La estuve buscando Y no la encontré O sea No está ni en pdf Ni en un ebook Déjate la busco Déjate la busco Bueno Eh Para qué wey Ya para qué Entonces Escribe su biografía Y otros libros Con Miriano Etzi Intentó probar suerte En el mundo del tequila Creando una marca propia A la cual llamó Don Q Promocionada con su foto De charro Vestido en etiqueta O sea El vato era Su propia imagen De su marca Para nada era Este egocéntrico El wey Para nada Una vez ya retirado Se muda con su familia A una mansión Con cuatro casas O sea Era cuatro casas Que formaban Una sola mansión Y cada casa Era una para él Y las otras tres Para sus hijos O sea Una mansión De cuatro casas La cual estaba Eh Los suburbios De la ciudad de México En un lugar Al cual hoy Se le conoce Como la colina del perro Porque pues A López Portillo Se le conoce Como el perro Esta casa Fue obsequiada Por su amigo Carlos Han González Padre del wey Que ahorita está En el charro Me parece que es Carlos Han Este No lo sé Ya no estoy muy Atendiendo Bueno En cada Residencia Se instalaron Dos mil Metros Cuadrados De alfombra Importada Tapices De seda Domos Corredizos Y amplias Terrazas Ya sabemos En que se fue El dinero Del petróleo Además En la casa Principal Que era la suya Se adoptó Un sistema De aire Condicionado Especial Para preservar La humedad De la biblioteca Particular De López Portillo Que se estima Que estaba En alrededor De treinta mil Tomos De que Quien sabe Libros Libros vaqueros Y a lo mejor Y él tiene La mayor colección De libros vaqueros Nunca los abrimos Lamentablemente Y En la misma biblioteca Erigió Una cúpula Que servía De observatorio O sea El wey vivía Pues ahí Decentemente Humilde Humilde La humildad O sea Dirige a un país En bonanza Dirige a la tragedia Y vive como rico Después Esta es la lección O sea Sabemos que Todo el dinero De petróleo Pues Según es Hombre Imagínate Imagínate Echeverría 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 Estoy así Imagínate Echeverría Echeverría Que tiene como Va a cumplir Va a cumplir 98 este año El wey No sé 98 o 99 No se ha muerto Se muerto todavía Echeverría Echeverría Sigue vivo Echeverría Sigue vivo Vivir Y coreano Ya ni ha de poder Caminar Ni hablar Pero el wey Sigue vivo Y hasta El año pasado El wey Se iba comprando Su pensión Ah si si Pensión que le da Que le daban Por ser presidente Ex presidente Benchu te apuesto No sé Siento que se va a petatear El día que el prisa Abre Yo apuesto Que el wey Va a llegar A los 100 años Uy estaría muy Estaría muy irónico ¿No? Si Si Yo apuesto Que el wey Va a llegar A los 100 años Y ya después Se va a morir A los 100 años Si llega Si 100 años Estaría muy Muy chido Es un número cerrado De hecho 40 mil Era la pensión Que le daba El gobierno Al mes Y los otros 40 mil Eran De pensiones Del Issste Pues ya sabes El vato era Era servidor público Tenía pensión Por parte del IMSS Y pues ya Cuando le quitan La pensión Del gobierno Pues se quedan 140 mil barros Al mes Que Poquito no es Sigue siendo Sigue siendo Me acordé Sabes que De este episodio De los Simpsons Cuando el señor Burns Va a que le den Una semana más de vida Así me imagino Que hace chéverría Va a que le den Una semana más de vida Y paga 100 mil barros No conforme Con esto De su casa En las lomas De la Ciudad de México López Portillo Se hizo De una barranca En la exclusiva Zona de Chapultepec Esta barranca Tenía alrededor De 8 mil Metros cuadrados Para construir Mansiones De aires Moriscos No sé Aires moriscos Más bien sería Y granadinos A su madre Y a sus hermanos Alicia y Margarita También Le fue Sequeada La residencia De descanso Villa Margamar De 3 mil Metros cuadrados Localizada En la playa De Pichilingüe En la bahía De Acapulco Cortesía De su amigo Joaquín Hernández Galiz La riqueza De López Portillo Obviamente Porque si hay algo Que te enseña A trabajar en el gobierno Es que tus amigos Te van a responder Te van a dar Te van a dar Dinero O regalar cosas Los terrenos No hace falta No hace falta Que te pelees Por los terrenos De la abuela Porque te los regalan O te regalan Mejores terrenos La riqueza De López Portillo Provocó Que el abogado De Un abogado Constitucionalista Que se llamaba Ignacio Burgoa Lo denunciara Ante la PGR Por Básicamente Güey El vato Tiene una canción Que se lo denuncia Por peculado En contra de la nación mexicana El vato Tiene una mansión Con cuatro casas O sea Creo que no hace falta Ni decir por qué Entonces Lo denuncia A los bristas De que era el corte O lo quiso De este Deportillo Por ahí vienen Las mañas Ya ves Bueno de lo que sabemos Es cierto Ya dejaremos Que Quien sabe Quien sabe Ya dejaremos Que los actores De la política Nos demuestren Oye A lo mejor A lo mejor Y la mansión Se la pagó Con su sueldo De presidente O como Con su sueldo De actriz Quien sabe Entonces Pues lo denuncian Ante la PGR Por peculado En contra de la nación mexicana Mientras que La fracción Del PAN En la Cámara de Diputados Propuso La creación De una comisión Especial Para investigarlo Y el Partido Socialista Unificado de México Insistió Por meses En los indicios Del uso De fondos Del gobierno Federal Para fincar Sus propiedades O sea El vato Está buscando Dinero público Para pagar Sus cosas Creo que Nadie en el mundo Dudaba eso Cercado Por dichos ataques Y por varios reportajes En su contra Las burlas A veces excesivas De los caricaturistas Y la promesa De la renovación Moral Del presidente De la madre Pues Que solamente Era eficaz Porque encarcelaba A funcionarios Desde el año pasado Y obviamente Todos lo diaban Un repudio generalizado De la población Hacia López Portillo Pues el güey dijo ¿Sabes qué? Me voy de la chingada Y a su barco Le llamó En 1991 Sí, chingoso Me voy Dijo Entonces En el 91 Que no le toca Lo feo A su íntimo amigo El negro Durazo Se le va de la chingada Porque él se lo A él sí se lo friega Porque lo primero Que hace De la chingada Sí, pues imagínate Que se podía robar Siendo presidente De la república No, y al final O sea, cuántas Cuántas propiedades Dice Alberto Esta práctica De vamos a hacer Un nuevo gobierno Un gobierno moral Que va a borrar Todo lo anterior Se ha visto Mil de veces Millones de veces En el 88 Cuando Salinas Encarcela La Quina Que era Este Director de PMX Y luego Lo volvimos a ver Con Peña Nieto Cuando Encarcela A Elbaster Gordillo Que era Que era Dirigente De la SEP De la SEP Dirigente del SEP Porque por la morra Tenía Un chingo de dinero Igual Inclusive hasta Se dio el lujo De crear un partido Político La morra Entonces En el 91 Después de 40 años De matrimonio Se divorció De Carmen Romano Y Poco tiempo después Se unió Civilmente A Sasha A Sasha Montenegro Una Actriz De Su Descendencia Yugoslava Con la que Vivía desde Hace varios Años Y ya Tenía Dos hijos Navila Y Alejandro O sea Te acuerdas Del amante Te acuerdas Del amante De la Secretaría De Turismo Vale o madre Al final No pasó Nada con ella Había un rumor Ahorita que dice Eso En Veracruz Precisamente De que la esposa Del portillo Encontró A Sasha Montenegro Ahí en el ¿Es Sasha Montenegro? Sí En un hotel Se llama Miramar El hotel Miramar Y la sacó Del país Le dijo Ya sácate la verga Bueno Esta no me la sabía No había escuchado Pero Hay una leyenda Así en Veracruz De hecho Cuando pasas por ahí El taxista Luego te dicen Mira quién es tu hotel Que no ha pasado En los hoteles De Veracruz O sea En época del carnaval Pasa de todo En esa calle Bueno Entonces Un mes Chécate esta madre Un mes después De la muerte De Carmen Romano Se casa Eclesiásticamente Con Sasha Montenegro Un mes después Durante la época La etapa final De su vida Fue víctima De diabetes Y de las secuelas De una embolia Que sufrió En 1996 Además De que pues Se metieron Otros pedos legales En el 97 Porque demandó Y ganó Una demanda A una reportera La periodista Isabel Arvide Porque esta Insultó a su cónchuge Ya que le cuestionó La paternidad De sus hijos menores Y Pues Le cuestionan La paternidad De sus hijos menores Y pues Le dice Como que Estuvo raro El proceso De divorcio Con Sasha Montenegro López Portillo Finalmente Después De mucho Fallece El 17 De febrero Del 2004 En la ciudad De México A los 83 Años de edad Víctima De una complicación Cardíaca Generada Por una neumonía Sus vestos Descansan En el pateón militar Del distrito federal Y debido a que Su muerte Ocurrió Durante el proceso De divorcio Con Sasha Montenegro Pues la actriz Es legíticamente Viuda Y pues Se quedó Con la herencia Básicamente Con la Pensión Con la pensión Quiero que El que nos esté Escuchando Si tiene chance Busque a esta actriz Porque la neta Está guapa O sea Es un Es un mujerón La neta Guapísima Guapísima De hecho Llegó Hay fotos ¿Será que amaba Portillo Por sus buenos sentimientos? Puede ser Puede ser Puede ser Y Pues Buenos sentimientos Unos milloncitos Tal vez Estamos hablando Pues Como También era actriz De cine de ficheras Sí, sí Era cine de ficheras Sasha Montenegro Sí O sea Para los que no saben Que es cine de ficheras Como que es cine De encuerados Pero mexicano Así Ajá Básicamente Cine de encuerados Que no roza los pornos Entonces Que no roza los pornos Y es así como Que chusco Muy chusco Bueno Pues Como se muere Este güey A mitad del proceso De su divorcio La actriz Se queda con todo Con todo El patrimonio Y con las Con la prestación Que le da La presidencia Y pues Con esto Cerramos La Interesante Vida De este personaje Vida y obras Que No se le va a recordar Muy bien Por la posteridad En el país Pero que pues Se le marcó Muchísimo Marcó Un antes y un después En el país ¿No? Así es Desde el Desde el defender el peso Por un Como un perro Creo que Ese va a ser Su único logro Llegar Su frase célebre Es nada más Porque de ahí en fuera No saca nada Se me ha recordado Por eso Más que nada O sea Imagínate O sea Mira O sea México Históricamente Tiene Una tradición Política De decir Frases Estúpidas Hay una cantidad De frases Increíbles Que no tienen sentido Como por ejemplo Una de Echeverría Que es de Que si la relación Con los Estados Unidos No nos beneficia Ni nos perjudica Sino todo lo contrario De Echeverría De hecho Echeverría A Echeverría Fíjate Este dato Que sé Por mis clases De historia De la prepa A Echeverría Se le decía El nopal Porque Era baboso Por baboso Le decían El nopal Por baboso Porque pues El vato No era El vato Más inteligente No era una persona De muchas luces Así que Eres muy listo Sí o sea Inclusive Me parece Que de hecho Hasta Dios Dice que se confundió De que no le debió Dar la presidencia De hecho Me parece Que O sea Es que Luis Echeverría También es un personaje Particular Peculiar Me parece Que fue Echeverría El que Pues O no sé Si creo que si fue Echeverría O fue Luis Cortines No me acuerdo Que Quita como que La tradición De la De estar bebiendo Bebidas alcohólicas En las fiestas Es Luis Cortines Por agua de jamaica Es Luis Cortines Los que se llaman en los pinos Y los cambió Por agua de jamaica Es Luis Cortines Por agua de jamaica Sí porque Sí porque Por la austeridad Porque Este Luis Cortines También era como que Gobierna austero Es que era todo lo contrario A lo que era Recuerda O sea Alemán Estamos hablando De que él tiene A sus compadres Y todo lo que era Sí porque Miguel Alemán Se la pasaba Despilfarrando De dinero Un portillo Pero que no le tocó Tan fe Básicamente Sí porque Pues a Miguel Alemán Le tocó La bonanza Le tocó la bonanza Le tocó el milagro mexicano En todo su esplendor Güey O sea Miguel Alemán Es el que le siguió Ávila Camacho Es triste Cuando luego Te pones a pensar En estos pedos Porque dices Puta Pudimos ser prósperos Y a la fecha ¿No? Pudimos haber sido prósperos Y se nos chingó la rodilla Con cara de Yo iba a estar En el selectivo Pero me fregué la rodilla Exacto Es como por ejemplo Pues básicamente Cuando se refieren A esta época Sobre todo La época De la bonanza Petrolera Se dice así De que El día que México Se sacó la lotería Y lo arruinó Porque literalmente Nos sacamos la lotería Porque teníamos Todo Para Salir adelante Y porque Nos pusimos A gastar Como imbéciles Nos quedamos así Y nos metimos En peores problemas Al final Me parece que En el sexenio De Miguel de la Madrid Se llega como Cuatro mil La inflación Más o menos Cuatro mil El nivel de inflación Bueno Al principio Si es una inflación Del cien por ciento Anual Estamos hablando De que estamos hablando De una cosa Puta O sea Es una cosa así Que tú dices O sea Desmadre Si justamente Derivado De los problemas Que deja López Portillo Es que Se cambia La denominación Del peso De un peso Dos pesos Cinco pesos A mil Dos mil Y cinco mil Porque la inflexión Llegó a niveles Tan cabrones Que una leche Ya te costaba Mil baros Y tú nada más La podías pagar Con billetes De cien pesos Entonces Para evitar Que la gente Estuviera llevando Chingos de billetes Se cambiaron La denominación Por mil Dos mil Cinco mil Diez mil Veinte mil Cincuenta mil Así como los bolívares Estábamos igual Que Venezuela Ajá No Venezuela Éramos la Bolivia Es como Venezuela Las cosas costaban Tanto Y la moneda Valía tan poco Que tenías que Con un fajo De billetes Te comprabas Un chicle Y es por eso Que se cambió La denominación De mil Dos mil Tres mil Para que la gente Ya no llevara Tanto dinero Y pues al final Con Salinas Se regresa otra vez A la denominación De uno Dos Tres Un Dos Cinco Diez Veinte Cincuenta Cien Que igual Mucha gente Como que La confunde Con Con la devaluación Pero pues No tuvo nada Que ver Los nuevos pesos ¿No? Los nuevos pesos O sea Lo de los nuevos pesos No tuvo nada que ver Con la devaluación Bueno o sea Era como Un augurio De De las De las malas De las malas decisiones Que se pudieron hacer Pues Es que El tema De lo de la De devaluación Los nuevos pesos Viene más que nada Porque pues En el noventa y tres Que fue cuando se hace eso En el Inicio del noventa y cuatro Ya se iba A Iba a entrar en vigor El tratado de libre comercio Y pues Íbamos a empezar A comprar cosas Del extranjero Y a venderlas Entonces Si una empresa Compraba Quinientas televisiones A quinientos mil pesos Salía en dos millones Y medio de pesos La transacción Ahora imagínate A cuántos A qué actividades Se llegaban Con inmuebles Con terrenos Con material industrial Se podía llegar A los miles De millones De pesos Por algo simple Por una transacción Más o menos simple Ajá Por algo En ese caso Se hagan algo más complejo Entonces Para no estarnos Rompiendo tanto la cabeza Con tantos números Pues se le quitan Los tres ceros Al peso Para que sea Un poquito más fácil Ordenar el dinero Y por eso Se le quitan Los tres pesos Al peso En el 93 Y no tiene absolutamente Nada que ver Con la devaluación Que llegaría Al año siguiente Pero mucha gente Lo asocia a eso Porque fue un año Antes Bueno entonces ¿Qué comentarios Sobre este personaje? ¿Algún comentario? Paulino Pues mira Creo que representa Muy bien Lo que era la política De la época Y a los políticos De la época Que les valían pito O sea O sea O tú que sí Tenían cierta intención De sacar adelante Un proyecto de nación Un proyecto de país Pero A la hora de la práctica A la hora de llevar a cabo Todas sus ideas Era como que un cagadero ¿Por qué? Porque pues ¿Cómo vas a poder sacar adelante Un proyecto Si tienes Por ejemplo Tus compas Tus compas En puestos importantes O sea Tu familia En puestos importantes No tienes ni perra idea De materia económica De materia fiscal No tienes perra idea De nada Entonces un abogado De carrera Es como que Quieres poner al ingeniero A redactar así Chingomiles de páginas A redactar un ensayo De 20 páginas Tenías al abogado Jolopo Decidiendo en materia económica O sea Sabes que esa madre No iba a terminar bien Por eso los presidentes Tienen sus asesores Porque o sea Siendo realista Es un presidente No nunca va a poder Saber todo Sobre todo Para algo tiene Expertos en su gabinete El PRI En sus años dorados Sí Sí Básicamente El dorado Del PRI En su máximo esplendor Negativo Sí Negativo Por corrupción Por nepotismo Por o sea Sí Básicamente sería Ese Ese Pero Tú Yoshi Un comentario Sobre este personaje Un comentario Sobre este personaje Si hubiera una persona ¿Cómo lo digo Sin que Suena tan feo? Una persona tan Pendeja Sería lo Esportillo Honestamente Ya ves Estamos hablando Estamos hablando De que Estamos hablando De que le dicen Las cosas Míralas Si se lo dicen De buena manera Mira el panorama Está así Y dice Estás bien Estás bien Es el amigo Date cuenta De la política De los años 80 Exacto Amigo Date cuenta Estamos hablando De que es un personaje De que el Prickr Ahí sacó Muchas de sus mañas Estamos hablando De que al final Se fue bien Ya traía Ya traía Ya traía Sus mañas O sea Pero No podemos Asociar con un Presidente Un presidente Saliente Pero Prista Pero Esa sería Otra historia De que hablar Pero No fue bastante No fue bastante Al final En su vida Pues bueno Mansiones Y sin ir A la cárcel Sí claro Por supuesto Imagínate Una mansión Estamos hablando De que ser corrupto Te lleva buenas Una mansión En el DF Y en Acapulco Eso bien Eso bien En ese aspecto Pero pues al final Yo siento Que como el wey Se murió Antes de divorciarse Pues valió Para pura verga Lo que hizo Porque Al final Todo se lo quedó La esposa Y como dice Paulino Será que Realmente Lo quería Por si no hubiera Sentimientos Realmente lo quería A lo mejor Sí wey Tenía labia Si era labioso Puede que sí Bueno sí O sea Pero si estamos Hablando de labia El que es bueno El de labia Era López Mateos Bueno López Mateos Sí López Mateos Porque Fox También tenía como que Su toquecito Pero no tanto No tanto Es como que Ya cuando te diste Bueno Habría que hablar De Fox En su momento En un futuro Tenemos un montón De temas Que Un montón de temas Mucho material Que eres acá México es una Mila Interminable De Historias De este tipo De historias realistas De historias surrealistas Más bien Y pues bueno Con esto llegamos Al final De este Bonito y hermoso Podcast Este fue el primer Episodio Hecho artesanalmente De un proyecto Hecho ¿Cómo? Artesanalmente Artesanalmente Con lo que tenemos Artesanalmente Por tema de que Hay un maldito virus Allá afuera No podemos estar En persona Los tres Estamos a través De una llamada Como les digo Este es el primer Podcast De este El primer episodio De este podcast Al Chile Así Pasó Déjenos sus comentarios Aquí en YouTube Nos puede contactar Por las redes sociales En Facebook Como Al Chile Así Pasó En Instagram Y Twitter Como Así Pasó Podcast Nos pueden mandar Sus comentarios Sobre que les parece El programa Consejos Sobre todo Consejos Maldiciones Grosserías Lo que quieran Si nos quieren decir De derechairos Chairos Con toda libertad Así que O sea Un favor Un favor así Un poco importante O sea Cuidense ortografía Porque luego Es un poco molesto No poder leer No, no, no Así, así, así Esa es parte De De preferencia De preferencia Ah, obvio 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 Pues bueno Con esto Nos despedimos Muchas gracias Por habernos Escuchado En este En este podcast En este episodio En el futuro Pues intentaremos Mejorar Un poquito Lo que es La narración Si se puede Hacerlo con video El El plano original De este episodio Era hacerlo con video Pero por Problemas técnicos De red Pues no La humildad No se puede La pobreza El internet Tercer mundista Que tenemos En este país Sí, oye La verdad Sí, internet Tercer mundista No estamos en Ciudad de México Estamos en Entre Veracruz En provincia Entre Entre Coatzacoalcos Cancún Estamos en el sureste De México Así que no nos piensan Exacto Aquí todavía Vemos una lechuza Y le ponemos Un batazo En el En el Pues bueno Muchas gracias Por habernos Escuchado Muchas gracias Por escucharnos Nos vemos Las La siguiente semana En este podcast En su podcast De preferencia Y esperemos Que Vaya bien Y recuerden Sus amigos De la primaria Pueden ser El próximo Presidente de México Así que No los dejen De No le peguen Al gordito De la escuela No les dejen de hablar No los dejen de hablar Muchas gracias Hasta luego Hasta luego No la peguen No les dejen de hablar